PEGI 18 Un saldo de miles de millones de víctimas Ahora, la humanidad tiene la ocasión de arrepentirse Contra todo el mal que el infierno puede conjurar Contra toda la perversión de la humanidad Vamos a enviarles Solo a ti Salvar a tu pueblo no te traerá la paz Solo hará que tu carga sea Pesada Hemos sobrevivido milenios Hemos sacrificado a otros en aras de la prosperidad ¿Quién eres tú, un humano Para desafiar nuestras tradiciones? En marcha, rápido Los hay que quieren de venernos. No eras más que un usurpador. Un falso ídolo. No le tienen miedo a nada. Salvo a ti. Salvo a ti.